Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Finalmente, el Partido del Trabajo declinó sumarse a la coalición opositora integrada por el PAN, PRD y Partido de Convergencia. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales el Partido del Trabajo optó por postular a sus propios candidatos? ¿Qué factores influyeron? ¿Y cuáles son las circunstancias que obraron en contra para que en Durango se pudiese materializar una alianza estatal de manera integral? Mi compañera Indra Muñoz nos proporciona algunas respuestas a estas interrogantes. Y se cumplió el pronóstico. El PT irá solo en las próximas elecciones. Muchos fueron los llamados de unidad, pero nadie en el Partido de la Estrella los quiso escuchar. Desde el inicio lo dejaron claro. O Gonzalo, o nadie. Y así sucedió luego de la encuesta del PAN en que tanto Gonzalo como Rodolfo Dorador registraron empate técnico y con ello se esfumó toda posibilidad de negociación. La salida del PT ocurrió desde que Guillermo Anaya, delegado del CEN del PAN, hizo el anuncio. Sería Rodolfo Dorador y con ello el PT rompió definitivamente. No habría marcha atrás y así lo dejaron claro los anuncios, bardas y espectaculares de Gonzalo Yañez en claro inicio de campaña proselitista. Ni las amenazas de los Cruz hicieron entrar en razón a la dirigencia del PT. Pese a la amenaza de que si el PT no le entraba a la coalición, serían con todo para tumbar a Gustavo Pedro Cortés de la dirigencia. Las herramientas se las dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al declarar como ilegales las dirigencias del Partido del Trabajo. Pues anuló sus estatutos y revocó los acuerdos derivados de su séptimo Congreso Nacional, efectuado en 2008. Entre ellos el de la reelección de Alberto Anaya. Esto constituyó un enfrentamiento más, pues el menor de los Cruz se cansó de gritar a los cuatro vientos que Gustavo Pedro Cortés era un dirigente ilegítimo y con ello los petistas se alejaron irremediablemente. Finalmente no hubo acuerdo, pero vaya usted a saber quién fue el que realmente ganó con esta disputa. Una cosa es clara, en elecciones uno hace la diferencia. El PAN deberá apretar para convencer a los electores, pues hay que reconocer que Gonzalo tiene proxemia con los ciudadanos. Antes de que finalice el 4 de julio, el PAN sabrá si valió la pena la soberbia, si valió la pena pelear en lugar de unir, de arrebatar en lugar de compartir. Para Análisis Político, Indra Muñoz. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis Político, continuamos.